¿Cómo se está viviendo este momento? Bueno, buen día Daniel, estoy muy contento de estar aquí, poder charlar con vos y charlar con los vecinos de la ciudad y contarles un poquito de esto de la asociación, de este nuevo emprendimiento que afrontamos, que es un mar más integrante a la asociación, como socios adherentes y como futuro rescatista, la patrulla activa que tiene la asociación. Y la verdad que estamos muy contentos porque hay muchos interesados, mucha gente que quiere participar y bueno, la asociación de búsqueda y rescate tiene dos añitos, va a cumplir dos años y hemos trabajado en muchas actividades que surgieron en la ciudad, así que muy contento de poder invitar a los vecinos y a los interesados en participar. Claro, mirá, yo tenía agendado consultarte porque el tiempo pasa tan rápido, cuánto había pasado desde la creación, recuerdo el acto que se hizo en el portal del PEWEN y bueno, pero lo terminás de decir que ya pasaron dos años, mirá vos, y dos años de intenso trabajo. Sí, sí, la verdad que pasa el tiempo rápido sin pensarlo y fueron muchas las actividades que hicimos en lo largo de este poquito tiempo, por decir alguna, desde trabajar en la hostería de primeros pinos para brindar seguridad en el parque de nieve para más de 4.000 personas en temporada el año pasado, trabajar con lo del COVID, que nos tocó como voluntarios poder ayudar en los retenes y hacer un trabajo en conjunto con diferentes instituciones de la ciudad, en la búsqueda de dos vecinos que desafortunadamente se perdieron, entre eso mucha actividad social también desde la asociación, en la ayuda de los temporales, o sea, fue muy amplio el espectro de trabajo que tuvimos en estos pocos dos años. Claro, quería hacer referencia precisamente al trabajo que hicieron colaborando con el ejército, con las fuerzas de seguridad en la búsqueda del vecino Ñancucheo en el parque Nacional Laguna Blanca, que después de un tiempo se lo encontró lamentablemente sin vida, pero todo es un gran esfuerzo. Sí, la verdad que más cuando son de este tipo de situaciones, cuando hay en riesgo la vida de las personas, la responsabilidad tiene que ser desde el minuto cero fuertemente, porque hay mucha familia detrás que está esperanzada que las cosas salgan bien. Lo del COVID, yo lo menciono siempre que para nosotros fue una prueba de fuego, porque no conocíamos nada de esta enfermedad, era todo nuevo, no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar y la verdad que el grupo de integrantes lo hizo con responsabilidad, con mucho trabajo, hicimos un trabajo excelente, ¿no? Y lo mismo con los temporales. El grupo está integrado por diferentes profesionales, instructores, gente común y la verdad que hemos funcionado muy bien y la verdad que muy contentos con lo que se ha hecho. Claro, tuvieron que redoblar los esfuerzos porque el invierno castigó de sobremanera, como no lo hacía hace 20 o 30 años, ¿no? Sí, sí. Así que había que apechugar la situación. Fue difícil y nosotros lo hacemos con mucho corazón. Esto es, yo siempre cuando charlamos por ahí, cuando me preguntan de la asociación y qué hacen, esto es mucho de voluntad, nosotros no cobramos ni un peso, lo hacemos a Donore, es una asociación sin fines de lucro y lo hacemos porque estamos al servicio del vecino. Cuando sucede una catástrofe, cuando sucede alguna situación no anormal, o sea, fuera de lo común, tenemos que ir y lo hacemos con mucho gusto, porque lo hacemos por el otro, ¿no? Claro, no, el lema es clarísimo, quien está dispuesto a integrar una asociación, sea la de ustedes o cualquiera otra, cualquier otra, ¿no es cierto?, hay que tener una vocación de servicio y estar a disposición de la comunidad en general, ¿no? Ese es nuestro fin y como dice nuestro lema, ¿no? honor y sacrificio por tu vida, o sea, nosotros exponemos nuestra vida para ayudar al resto de las personas que puedan tener una situación no deseada, pero lo hacemos con alegría y con gusto porque la única forma de que podemos llegar a sacar esto adelante como sociedad es estando del lado del otro, la empatía y poniendo mucho de trabajo en equipo y en conjunto, es la única forma de nosotros. Se entiende perfectamente. Guillermo, ¿cómo está conformado el grupo? ¿Se mantienen las autoridades? ¿Han cambiado, renovado? Comentanos un poquito, ¿no? Nosotros, este año, nosotros teníamos, son dos años lo que dura el mandato, así que vamos a cumplir dos años pero en muy poquito tiempo, y nosotros tenemos que llamar a nuevas elecciones, mientras tanto se mantiene la estructura como se organizó, la verdad que ha funcionado, las asociaciones son complejas porque hay que ponerse de acuerdo, cuando hay un grupo de personas que todos tenemos diferentes pensamientos, cuesta aún más todavía, pero lo hemos venido haciendo bien, vendrán las nuevas elecciones, se renovarán autoridades seguramente, pero siempre con el mismo afán, no importa a quién le toque estar en el lugar, sino que siempre lo vamos a hacer con un solo propósito, que es nuestra esencia, que es ayudar y que es colaborar, ¿no? Claro, de todas formas, más allá de la próxima renovación, el grupo se ha mantenido. Sí, sí, el grupo se ha mantenido, el presidente es el señor Cosme Loncón, Paula Márquez, es la secretaria, bueno, y toda la comisión que la integra, se ha mantenido todo el grupo y, bueno, y ahora estamos en esta idea de sumar más gente porque imaginarse que cuando se perdió el vecino, por ejemplo, se necesita mucha logística, ¿no? Entonces una patrulla necesita recambio, entonces me parece que hoy es la oportunidad de invitarlos a todos a que participen. Claro, bueno, esta fue una semana de intensa actividad de parte tuya, principalmente como referente del grupo, en poder difundir esto que estás mencionando, que se sumen más gente, te hemos escuchado en diversos medios, también en redes sociales, ¿cómo ha sido la repercusión en estas horas? Porque sabemos que la contingencia de la pandemia también, no sé si limita, pero, bueno, es como que la gente tiene sus temores, sus expectativas también, ¿no? Sí, todo, la verdad que fue una semana intensa, como vos decís, mucha gente ha llamado, ha preguntado en las características, cómo sería, y la verdad que, por ejemplo, tenemos más de 40 ya preinscriptos que quieren formar parte de la asociación y quieren hacer el curso para integrar la patrulla. Obviamente nosotros lo vamos a ir avisando esto, como siguen los pasos, siempre teniendo en cuenta que estamos en una situación de pandemia y entendemos que nos hubiera gustado hacerlo de otra manera, hacerlo como a nosotros nos gusta, que es estar juntos y charlando cara a cara, pero lo vamos a hacer con esta nueva metodología, arrancaríamos con Zoom y todo eso y vamos a ir evaluando el día a día cómo sigue esta situación. Claro. No, es interesante lo que planteas. Estamos haciendo la entrevista, es válido aclarar al televidente, el día viernes, un día donde va a haber definiciones del gobierno nacional, provincial y seguramente también local en lo que respecta al levantamiento de las restricciones, hay expectativas, hay muchos comentarios trascendidos. Bueno, la intención es que en algún momento retomen las salidas al aire libre, que por ahora no se pueden hacer. Claro, nosotros siempre nos manejamos y fuimos muy prudentes a las medidas que disponían las autoridades nacionales, provinciales y locales y vamos así, vamos a esperar a ver justamente hoy o mañana va a ser donde el presidente va a anunciar esta nueva etapa, esta nueva fase y vamos a estar muy expectantes para ver cómo seguimos. Esperamos ansiosos de que esto vaya cada vez mejorando, de que se solucione el problema, de que aparezca la vacuna o cuestiones de este tipo para que nosotros podamos empezar a hacer nuestra actividad y que la gente pueda salir y con seguridad, por sobre todas las cosas. No, no, por supuesto. Guillermo, quien está viendo la nota, vecino de Zapala, y quizás no se había enterado de esta convocatoria, se entusiasma, está guardadito en su casa pero quiere participar, ¿cómo lo hace? ¿Se contacta a través de Facebook, de redes sociales? Sí, sí, pueden contactarse a través de Facebook con la página de Gabriel Zapala o Asociación Búsqueda y Rescate Zapala o al teléfono 2942-59-8196 pueden mandar un mensajito y bueno, nosotros ahí le vamos a dar toda la información, los requisitos y le vamos a contar qué se trata esto de la Asociación Búsqueda y Rescate para que el vecino sepa y bueno, y gustoso que se pueda gastar, ¿no? Y alguna condición característica especial en lo que respecta a edad, qué limitación puede tener, si nos puede ampliar detalles. Sí, sí, nosotros tenemos la posibilidad de que sean socios adherentes pagando una cuota social mínima, que ese dinero que se utiliza son 100 pesos de la cuota social, que sirve para la compra y mantenimiento de equipos que tenemos, lo puede hacer como socio adherente o puede hacerlo como querer integrar la patrulla activa de rescate. Ahí sí, tiene que hacer el curso y aprobarlo, que lo dan los mismos instructores de la asociación y a su vez necesitan requisitos como, por ejemplo, ser mayor de 18 años de edad, tener algún conocimiento previo, examen médico, nosotros pedimos examen médico por las actividades que hacemos en alto riesgo y también aprobar el curso. Y se va a hacer una entrevista también con las personas para que empezara a trabajar sobre el perfil que nosotros buscamos para integrar la patrulla. Eso serían los requisitos. No, muy bien, perfecto. Guillermo, bueno, han ido pasando los minutos, creo que hemos desarrollado una interesante charla y seguramente se va a repetir en un tiempo no muy lejano. Lo terminás de decir, por ahora, todo en forma virtual, por la plataforma Zoom, pero ¿tienen alguna oficina, algún lugar? ¿Tienen previsto algo? Sí, sí, nosotros en la actualidad tenemos una oficina que funciona en la terminal de Ómnibus, que la estamos equipando, por ahí la gente que no vaya porque todavía la estamos equipando, que fue un convenio que hicimos con la municipalidad de acuerdo para el uso de ese espacio. Pero sí estamos trabajando también en un espacio más amplio para poder, si podemos, cerrar un convenio con otra institución importante porque necesitamos de un espacio más amplio porque, a men de que está la actividad y el curso, nosotros tenemos que seguir juntando por alguna situación o contingencia que suceda. Eso también es importante decirlo porque nosotros estamos activos las 24 horas. Si sucede, ojalá que no, algún tipo de desgracia o catástrofe o lo que hace hay que hacer, nosotros nos ponemos a disposición de las autoridades. Por eso también necesitamos, y estamos muy cerquita de cerrar un convenio con una institución importante de la ciudad para hacer uso de ese espacio y trabajar en forma conjunta. Qué bien, felicitaciones. Cuando concreten ese acuerdo, ese convenio, seguramente lo darán a conocer, ¿no es cierto? Porque así corresponde. Bueno, para cerrar, y lo digo como vecino de la ciudad, en estas duras épocas de pandemia, corresponde el agradecimiento a todos los que integran la Asociación de Búsqueda y Rescate porque han hecho un esforzado trabajo, lo comentaste en parte durante la pandemia, en los inicios, después, cuando todo era expectativa, temor e incertidumbre. Había que estar en pleno invierno en los retenes y la verdad que fue excelente, ¿no? Así que trasladarle a todo el grupo las felicitaciones como medio de prensa, pero también como vecino de la ciudad, ¿no? Bueno, muchas gracias, Daniel, por el espacio que vos nos das y poder contar nuestras actividades y por sobre todas las cosas. Los agradecidos somos nosotros por los medios de difusión que nos permiten llegar a todos los vecinos y la verdad que yo, como integrante, gracias por el saludo. La verdad que con mis compañeros sacarse el sombrero con ellos, como otras personas que también estuvieron trabajando desde el día cero con el tema de la pandemia y la verdad que todo el esfuerzo que se hizo vale. Habrá cosas que mejorar, seguramente, porque siempre hay que mejorar, pero uno lo hace con buena voluntad y con mucho corazón por los vecinos de nuestra querida Zapata. Bueno, gracias. Lo mejor para vos y para todo el grupo. No, gracias a ustedes.